Lluvioso por el día de hoy, pero está tranquilo, ¿no? Importante conocer que hay retenes fijos y que se está haciendo la revisión de los vehículos de manera seleccionada, lo que ustedes más o menos intuyen. Así es, ya son instrucciones superiores del alto mando de hacer los operativos tanto fijos como retenes y hacer la revisión de los vehículos siempre cuando se vean sospechosos. ¿Se ha garantizado la seguridad también? ¿Hemos visto elementos en la zona de playa del municipio? La firma, exactamente, son instrucciones como leyes superiores, mantener lo que es en la playa personal, ejes carreteros y en todos los sectores turísticos del sector de Omoa, ¿no? ¿Tenemos presencia de elementos de la DPI también en lo que es el operativo? Ah, sí, tenemos aquí en lo que es el sector de Omoa, tenemos elementos de la DPI que es parte de Interpol, la tenemos asignado aquí en la casa del emigrante, aquí en Omoa, ¿no? Y pertenece aquí a la policía de Omoa, el policía de Interpol, ¿no? ¿Cuáles son las instrucciones para los días que restan de este feriado morazánico? No, pues dale con ganas y dale más seguridad y al ciudadano también, que venga a disfrutar de sus vacaciones, que ahorita le está dando seguridad a lo máximo aquí en lo que es el sector y en el municipio de Omoa, ¿no? ¿Cómo han visto ustedes como policía la afluencia de los turistas ingresando al municipio? Ha bajado un poco, ha bajado por los síntomas de lluvia y todo eso, pero sí está tranquilo, está tranquilo, gracias a Dios. ¿El mensaje a la población que pueda confiar y que pueda venir tranquilo a Omoa? Exactamente, que venga a disfrutar de las playas y lugares turísticos del sector de Omoa.